A ver, a ver, que pase lista estáis todos... Aquí están mis curiositos y mis curiositas del inglés, un día más dispuestos a aprender algo nuevo. Hoy tenemos una mini lección centrada en los adjetivos en inglés, porque estoy convencida de que todos vosotros habéis visto alguna vez adjetivos que acaban en "-ed", y adjetivos que acaban en "-ing", y os habréis preguntado, ¿cuándo sé cómo tengo que utilizar uno y cómo tengo que utilizar otro? Normal que te lo hayas preguntado, es un tema un poquitito confuso, pero no te preocupes porque hoy, muy brevemente, vamos a explicar cómo distinguirlos y os voy a dar algún truquito para que ya no se os olvide nunca más. Además, vamos a hacer juntos un test al final del vídeo, así que quédate, ponte la pila, coge lápiz y papel, que te lo cuento en un momento. Como os decía hace un instante, estoy convencida de que todos en alguna ocasión habéis visto un mismo adjetivo, pero que unas veces acaba en "-ed", y otras veces acaba en "-ing". ¿Qué me decís de este ejemplo? Boring y bored, a que lo habéis visto en alguna ocasión, y si no lo has visto te lo cuento yo ahora mismo. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí lo que pasa es que son adjetivos que formamos generalmente a partir de un verbo, y en unas ocasiones le vamos a añadir el sufijo "-ing", y en otras ocasiones el sufijo "-ed". La cuestión aquí es, ¿cuándo tengo que añadir "-ed", y ¿cuándo tengo que añadir "-ing"? Pues esto lo vamos a hacer súper fácil porque te voy a dar el primer truquito. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, el verbo terrify. Terrify. Aterrorizar, ¿no? Terrify. Bien, puedo formar dos adjetivos distintos. Puedo formar el adjetivo terrified, acabado en "-ed", fijaos aquí. Y puedo formar el adjetivo terrifying, acabado en "-ing". ¿Cómo los voy a distinguir? Truquito. Cuando quiero expresar que algo recibe la acción, es decir, en este caso, está aterrorizado, estoy hablando de un sentimiento, de una sensación que yo tengo, le voy a poner aquí delante el verbo estar. Estar aterrorizado. To be terrified. Mientras que el "-ing", lo que indica es que me causa terror. Entonces, aquí delante vamos a poner que causa esa sensación. Por tanto, si soy yo la que tiene el sentimiento de terror, estoy terrified. Pero si es una película de terror la que está causándome esa sensación, la que lo causa, entonces es que causa terror la película. Entonces, la película no es terrified, la película es terrifying. Causa terror. Vamos a ver otros ejemplos y quizá te dé algún otro truquito. Bueno, pues ya tenemos una primera noción de cómo distinguir estos dos tipos de adjetivos. Ya sabéis, si estoy de una determinada manera, si estoy hablando de un sentimiento, de una forma de estar yo, animales y personas tienen sentimientos, las cosas no, entonces le voy a añadir "-ed", al verbo del cual voy a partir para hacer mi adjetivo. Pero si soy yo la que causa esa sensación, entonces voy a añadir "-ing". Vamos a ver estos tres ejemplos. Tengo el verbo depressed, deprimir. El verbo confuse, confundir, hacer que algo sea dudoso. Y terrify, aterrorizar. Si yo lo que quiero decir es que estoy deprimida, ¿qué tendré que decir? Tendré que decir I am depressed. Si yo pongo el estoy delante y sé que con el estoy tengo que añadir "-ed", entonces estoy deprimida será depressed, con "-ed". ¿Os dais cuenta? Depressed. Sin embargo, si algo causa esa depresión, si es deprimente, es decir, causa depresión, entonces voy a decir que es depressing, como el tiempo. Si llueve y está gris, decimos que es depressing. Pues en ese caso, como causa depresión, ya sabemos que si al poner delante que causa es lo que quiero expresar, añado "-ing". Así que el tiempo es depressing. Confused, confundir. Si estoy confundida, si estoy dudosa, confundida, extrañada por algo, me voy al estoy y sé que con estoy tengo que añadir "-ed". Estoy confused. Sin embargo, si algo me está causando confusión, causa confusión. Si al añadir causa, eso es lo que quiero expresar, tengo que añadir "-ing". Las matemáticas me causan confusión, son confusas. En ese caso, tengo que decir confusing, con "-ing", porque causa confusión. Terrify, aterrorizar. Si soy yo la que tiene el sentimiento de terror, estoy aterrorizada. Con el estoy, añado "-ed", y entonces voy a decir que estoy terrified, acabado en "-ed". Pero si es algo lo que causa ese terror, causa terror, tengo que añadir el sufijo "-ing". Y entonces, una película de miedo, por ejemplo, puede ser terrifying, con "-ing", porque es la que causa esa sensación. Aunque es muy fácil, ya os había dicho que es una mini lección. Pero quédate, vamos a hacer un pequeño test juntos, y a lo mejor te doy alguna pista más para aprender a distinguirlos. Hagamos juntos este pequeñito test para rematar la lección. Te voy a dar un segundo truquito para que sepas distinguir entre adjetivos que acaban en "-ed", y adjetivos que acaban en "-ing". Ya sabemos que si estoy, de una manera, con "-ed", si algo causa esa sensación, es "-ing". Y para acordaros de esto, precisamente, el "-ing", a mí se me viene a la cabeza que lo usamos para formar gerundios. ¿Verdad que sí? Cuando yo quiero decir caminando, digo walking, acabado en "-ing". Cuando quiero decir estudiando, studying, acabado en "-ing". Por tanto, el "-ing", me está expresando una acción que está en marcha, es decir, algo que causa el efecto. Si lo causa es porque está en marcha, acuérdate de eso, ¿vale? Igual que si fuera un gerundio, aunque en español no decimos algo es aburriendo, pero sí causa aburrimiento. ¿De acuerdo? Bueno, como pistita, pues a lo mejor te puede ayudar. Vamos a ver el test muy rápidamente. First one dice Disappoint significa decepcionar. Ambos adjetivos hablan de decepción. Entonces, ¿ese libro era disappointing o era disappointed? ¿Qué diremos? ¿Un libro puede estar decepcionado? No, ¿verdad? Pero sí puede causar decepción si no es lo que esperabas. Si causa decepción, añado "-ing". En este caso, la respuesta correcta es disappointing. The book was disappointing. Second one. I am very exciting or excited to see my brother. ¿Qué dirías tú aquí? ¿Qué dirías tú aquí? Que estás... Cuidado, ¿eh? Que excited y exciting no se refieren a excitación de tipo sexual. Se refieren a excitación entendida como emoción. Estoy emocionado. Es un falso amigo. ¿Qué diría aquí? I am very exciting or excited to see my brother. Muy bien. Muy bien. Le añado delante el estoy. ¿Cómo estoy? Emocionado. No es que yo cause emoción por ver a mi hermano. Es que estoy emocionada por ver a mi hermano. Entonces, estoy excited. Acabado en "-d". Le pongo el estoy delante como truquito. Number three. He is the most boring or bored person in the world. Él es la persona más aburrida del mundo. ¿Aburrida en el sentido de que causa aburrimiento o aburrida de que está aburrida porque nada le interesa? En este caso, lo que queremos decir es que es una persona que causa aburrimiento. Es el más aburrido del mundo. Si causa, ponemos "-ing". Y nos queda he is the most boring person in the world. Bien. Vamos bien. Number four. She is not. Ella no es o no está. Satisfying or satisfied with her job. Del verbo satisfy, satisfacer. ¿Qué diremos aquí? ¿Que no está satisfecha o que no causa satisfacción con su trabajo? ¿Qué diremos? Muy bien. Que no está nada satisfecha con su trabajo. No le gusta lo que hace. En ese caso, she is not satisfied. Tenemos el verbo to be. Sí, es un sentimiento. Ella no está satisfecha. Ponemos el estar delante. Y por último, última frasecita del test. Climbing a mountain is really tiring or tired. Es decir, escalar una montaña es realmente... Del verbo cansar, ¿qué diremos? Tiring o tired. Pues piénsalo. ¿Qué vas a poner delante? ¿Estoy cansado? ¿Causo cansancio? Lo piensas y me lo dices aquí, en los comentarios del vídeo. Yo espero que la lección haya sido súper fácil, porque realmente esta mini lección solamente pretendía aclarar este tema en cuanto a los adjetivos que acaban en ED y en ING. Si quieres seguir con más mini lecciones y lecciones que no son tan mini, pero que son igual de clarificadoras, ya lo sabes. Suscríbete y toca la campanita para que el mismo YouTube te avise cada vez que publico algo nuevo. Espero haberte ayudado mucho, espero que te haya quedado ya claro con los truquitos que te he dado y nos vemos muy prontito en la próxima lección. ¡Hasta pronto!